Música Algo que ha ido bastante a la sociedad y incentiva el deporte que es importante Fantástica, realmente muy 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 buena para las actividades, para el adulto mayor especialmente, así es mucha falta Con la participación de los vecinos en la definición de la naturaleza del proyecto, en su diseño, en las características, en su ubicación En justicia se combate de una forma cuando uno está en un gobierno o en una municipalidad, mejorando el acceso a servicios de calidad de todas las personas Nosotros recibimos un mandato con mucho cariño por parte del presidente Sebastián Piñera Que es democratizar el deporte, democratizar la actividad física, igualdad de oportunidades, también en el deporte Y eso es lo que nosotros estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Elige Vivir Sano Donde ya llevamos con este, construidos 6 centros de Elige Vivir Sano El desafío es grande, son 14 para el año 2020, para el presente año Para terminar, con al menos 30, al final del mandato del presidente Sebastián Piñera ¡Suscríbete al canal!